Mi nombre es el Pastor Luis Rivera, además soy coach y empresario, y hoy tengo el grato honor de poder estar en el programa Compartiendo la Visión con la Pastora Elaine. Y hoy traemos un tema de mucho interés que quiero que sintonice, se llama ¿Cómo enfrentar el temor y lidiar con los fracasos de la vida? Y en este programa aprenderás a vencer ese temor. Acompáñanos. Gracias.